54 son los asuntos que aún quedan por resolver por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro relacionados con la jornada electoral. En sesión plenaria del Tribunal Electoral se resolvieron las impugnaciones de cinco ayuntamientos de un total de 14 que fueron impugnados, encontrándose entre los restantes por resolver Querétaro y el Marqués, mismos que ya están en estudio. El magistrado presidente, el maestro Martín Silva Vázquez, señaló que si bien no hay fecha, se deben de considerar factores como el tiempo para resolverlos, al recordar que hay una segunda instancia, por lo que se debe de tomar en cuenta que se debe de dejar tiempo suficiente para que en este caso la Sala Monterrey pueda analizar estos asuntos en caso de inconformidades. Recordó que la fecha fatal es el 1 de octubre en el caso de ayuntamientos, por lo que considera pueda ser factible que puedan resolverse la siguiente semana. Si nosotros terminamos de atender a todas las partes, por cierto todos los partidos políticos sin excepción tuvieron a bien acudir a las instalaciones del tribunal a esta sesión plenaria a hacer valer sus alegatos, a hacer valer sus consideraciones, se les atendió puntualmente a todos, en este momento ya no tenemos audiencias plenarias que atender, por lo tanto estamos concentrados plenamente en el estudio de los asuntos que nos faltan por resolver. Las complejidades son distintas, el tamaño de la información igualmente es distinta y esto justifica y explica el por qué digamos algunos demandan o requieren que se emplee más tiempo en ese estudio para elaborar un proyecto acorde con los planteamientos ahí realizados por las partes. Aclaró que los asuntos varían mucho de municipio a otro, sin embargo no se irán a las fechas fatales para resolverlos. En la sesión resultaron improcedentes tres incidentes de recuento porque no se justifica en términos de la ley en los municipios de San Juan del Río y Tequisquiapan y se desechó las impugnaciones de las alcaldías en Tolimán, Pinal de Amoles, Peñamiller, Cadereita y Arroyo Seco. Con imágenes de David Feregrino, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.